¡Suscríbete al canal! 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 Buenísimo Estás muy tonto, tío Es que he llamado la atención de demasiados Vamos a darle a pausa otra vez ¿No te gustaría volver a jugar? Sí, no me importaría, ¿eh? No me importaría volver a jugarlo No lo descarto Probablemente lo haga, ¿eh? Yo con los que corren, ¿eh? No queremos liarla Vale, un momentito, vamos a hacer esto Vale, aquí sacamos 11, de aquí sacamos 13 Merece la pena más este lado Y encima podemos llegar a poner otro más así Así que vamos a poner uno por ahí ¡Ah, lástima! Vale, podemos pillar piedra incluso aquí Pero voy a poner otra antena en este lado A ver, son una línea, dos... Uno y uno, entonces no Aquí no No me gusta Vale, igual va a aparecer ahí Vale Cuidado, 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 tía Tío, ¿y el zombi? No, tío, he perdido de vista al zombi Había un zombi que corría Y lo he perdido de vista por el tren No sé qué ha pasado con él Lo ha atropellado, ha desaparecido ¿Qué ha pasado con él? No, tío, algo ha pasado y no me mola O sea, ha desaparecido de mi vista Lo cual no es No me gusta No me gusta No sé qué ha sido del zombi ese, tío Te lo juro Vale, esto no me mola Porque también pueden venir por aquí A tratar de hacer una puerta aquí En este sentido Aquí, probablemente Espera Vale, puedo cerrar incluso aquí Y así protejo esta piedra Muy bien, ya tenemos Necesito un poquito más de madera, amigos La verdad que los soldados Son mucho mejores que Que incluso a veces que los snipers Yo sé que los snipers matan mucho Pero es que estos disparan más rápido No puedo avanzar mucho más Porque si no la voy a liar Vale, aquí pillamos cuatro Muy buenas Muy buenas, que tal Bienvenido Gracias por los bits Gracias por los bits En serio Gracias por los bits Se agradecen mucho los bits Ya lo sabes No No me mola nada tío, no me mola nada lo que está pasando. Están viniendo los que corren que no vean. Yo sé que los soldados hacen ruido y como hacen ruido atraen a los estos, pero claro. ¿En serio no podía poner? No me cabe otro más. Vale, cuidadito, eh. Creo que voy a estar tranquilo. Voy a intentar estar tranquilo que voy a esperar un poquito. Antes de que la lié más. Vamos a poner una antena por aquí. Vale. Venga, necesitamos 20 de piedra. Lo único que me queda es eso, es ir creándose a un caso y ya está. Es peligroso, pero bueno. Esto es peligroso también, eh. Tío, es que el tren para aquí de esta manera y me da la impresión de que me va a empujar a los... A los estos, ya verás. A los zombies contra mí. Estoy demasiado pegado a... Ostras, no me había dado cuenta que el día 18 viene una horda. ¿Ves cómo lo sabía? Sabía que se iba a liar. Sabía que iban a venir alguna horda. Necesito limpiar alguna zona primero, eh. No, 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 no. Voy a cerrar aquí, eh. Me da la impresión de que voy a cerrar ahí y me voy a olvidar. Aunque sea en una parte. Necesito concentrar mis fuerzas ahora mismo en un punto. Donde poder ir limpiando zona. De esta manera. Estos se van a despertar y van a venir aquí. ¿Tienes órdenes? ¿Tienes órdenes? Eh, bueno. Ves que esto es peligroso, eh. Esto es bastante peligrosillo. Bueno. Para... Empezar un poquito... Me vale. 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 Voy a cambiar ese por este. ¿Qué? Cuidado ahí, eh. Que viene uno. I need to explode the skull. Es que están todos tan cerquita, tío. Uh. Me da bastante... Miedito, eh. Vale. Mira. Lo siento. Aquí mismo. Aquí no. Aquí. Bueno, es que aquí vendría bien una granja. La verdad que tengo bastante verde. No creo que tenga problema por eso. Pero... Me gustaría poder ponerlo aquí. A ver si lo pongo ahí. Ahí me lo pongo. Sí. Está reducido el espacio, eh. Bueno, va, va, va. Voy a... Necesito más soldados. Si no... No puedo hacer nada. Vamos. Cuidado aquí, eh. ¡Pero los humanos! Atención. El edificio completado. Todo el camino. ¿Me necesitas? ¡Vamos! Me guiándome a los infectados. ¡Atención! ¡Buildo completo! ¿Están pagando esto, cierto? Bueno, porque el sniper lo pedirá desde allí. Jo, tío, que testo. y macho. No me había dado cuenta que ya lo tenía. Voy a hacer cinco unidades y le vamos a mandar a este lado. WhatsApp. No me gusta nada que el tren venga por este lado, tío. Le estoy cogiendo un poquito de manía. Para los humanos. Para los humanos. Sí, hermosa muerte. Para los humanos. Me encanta. ¿Qué? Sí. Venga, del lado que vaya limpiando pues intentaré... ¿Cuidado, eh? Miércoles. Es que el sniper, el sniper llama demasiado la atención. No. For the humans. For inferiility. Toma. Ah, muy bien. No sabía que me habían atacado esto. Hola. ¿En qué momento me lo han atacado? Que no me he dado ni cuenta. Tío, estoy por poner aquí esto, eh. En serio. ¿Por qué no me ha dejado poner más? ¿Por qué no me ha dejado poner? No lo entiendo. Ah, porque están muy cerca estos. Vale, 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 vale. Cuidado aquí, eh. La verdad que no quiero perder una partida por una tontería, eh. Por despistarme un momentito. Mira, voy a ir cerrando de esta manera, ¿vale? Luego ya lo... Lo arreglaremos. De una manera más... Fácil y sencilla. Ojo, es que no quiero poner casas aquí. Si no me quedo sin... Me quedaré sin huertas al final. Energía. Muy bien, madera. Tío, ¿cuánto me vas a dar la madera? Ah, por Dios. Ahí va. Vale, a ver. No sé hacia dónde expandirme, eh. Pero necesito... Que va, tío. Voy lentísimo. Voy lentísimo esta vez, eh. Voy súper lento más en la construcción, eh. Es que están los zombies tan cerca. Vámonos. Vámonos. E, ¿no? Sí. La verdad que si cierras aquí con una Está buena Esta zona ya te la quedas para ti solito ¿Alguien ordenes? Cuidado, eh Vale, la estoy liando partísima, eh Vale, chaval Vaya tela, chaval Tío, os tengo de todo, pero Estoy tan Encerrado que no soy capaz de salir No soy capaz de tirar hacia un lado A ver Esta línea me vendría muy bien, eh Con unas balas puedo cerrar aquí, eh También Y liberarme otra zona Es como estamos llamando la atención De los que De los que corren Cuidadito, eh Mira que hilera viene por aquí, tío Increíble El tren nos parte Nos parte por la mitad Jolines No ¿Dónde va el monguel este? Me cago Ahora quiere trabajadores Qué perro, tío Todo el rato intenté, todo el rato Ya que ya lo tenía Y ahora me pide trabajadores Te viro, tío Voy a hacer ahí una doble... puertecilla. ¡Vamos! ¡Vale! Necesito crecer ¿Tienes ordenes? Atención, el edificio completo Para los humanos Dio, necesito 10 10 De estos Por favor No hay nadie, chaval No somos nadie Cuidado, eh Pero mira Estos tíos que no paran de venir Tío, ¿dónde meto Este cacharro ahora, gigante? Lo voy a tener que meter aquí No quería meterlo aquí Porque quería Lo de la comida Pero lo voy a sentir un montón Menudo pasito guapo ahí, eh Ahora hacemos las mejoras de las casas Por lo menos Y esas que tengo ahí Ya me dan más Más gente Porque es que si no No doy abasto, macho No, tío, no llego ahí Voy a dejar uno aquí Por si acaso Vale, me da un poquito de miedo Porque esta zona Vamos a ver Porque creo que puedo poner una antena Por aquí ya, ¿no? Sí, vamos a intentar ampliar Una antena hasta por aquí Y así puedo poner aquí Unas barreras Y cierro de alguna manera En plan por aquí Bien y ya está Muy buena, sirve ¿Qué tal? Estoy sufriendo, eh En esta zona Porque es bastante pequeñita Para defender Estoy un poquito apretadete Pero bueno Por lo menos He podido pillar Hierro y piedra Bastante rápido Y eso en parte Me Me tranquiliza un poco Y aquí viene uno En plan así por la cara Eh, eh, eh Tranquilito, señor Tranquilito Vale, un momentito Bueno, ya tengo la antena hecha Así que puedo ¿Ves? Podemos hacer esto aquí Este terreno Es que no lo veo bien Creo que no está Está libre O sea No me gusta, tío No me gusta nada Pero bueno Voy a hacerlo así Vale Aunque sea solamente Para parar aquí Esto Y con estos Vamos limpiando Necesito hacer las casas Primero, eh Cabaña Vale, nada Eso Atácame ¿Le dejaron ahí? Mira, pero si Estoy aquí No Esperen, esperen 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 Vale ¿Pero hay que eso sea suficiente? ¿O no? Necesito hacer otro de leña Necesito hacer otro de leña ¿Sabes que los desarrolladores mencionaron A los que hacen directos Que el modo construcción Se use con moderación Para no perder la ambientación Y gráficos del juego El modo construcción A ver Yo voy a hacer lo que me pide la misión ¿Qué quieres que te diga? No me voy a poner a pensar Si tengo que Moderar mi construcción o no O sea Me parece una tontería Usted me entiende, ¿verdad? Pues eso Vale A ver ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? No podemos hacer nada Porque madera tengo un full Un full de madera tengo, macho Y sin trabajadores Ya me dirás Bueno Voy a ir haciendo la ballesta Tengo una frontera demasiado cerca de casa Sí, claro Nada, nada, tranquilos Vale Piensa, muetis Please Ahí está fatal, ahí no la voy a poner Jolines Aquí es el único punto en el que a lo mejor Podría ponerla Es que es muy poca madera, necesito subir Estoy super metido en la zona No Me hace soldados ¿Tienes ordenes? ¿Me necesitas? Y ya está Pero tío, es que es una barbaridad de soldados Tío, yo, de gente, loco Eh, granja A ver si puedo montar una granjita en algún lado Ah, aquí por aquí hay alguien Tío, si es que son Todo pasos súper estrechos Ah, no he probado nada de eso No sé Vale Tío, aquí arriba Eh, madera 30 Muy mal Mira, viene por detrás La verdad que como me vengan Por esta zona de aquí, fijaros la frontera Que tengo, o sea, realmente Lo tengo un poquito chungo Si puedo poner una ballesta en este lado Me quedan cinco días Y voy muy mal Voy a intentar hacer una granja, ¿vale? Vamos a intentar hacer una granja Sí, porque si no No voy a poder meter comida Y aún así no sé dónde la voy a meter No Esto sigue matando por aquí, tío Cuidado, eh Que como empiecen Que como Que como atraiga a los que no deba Verás Tío, ya vale, ¿no? Lo siento Necesito hacerlo Necesito un campamentito Para el maderero más ¿Ya? ¡Ah! 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 Vale 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 Eh Pausa un momento Vale, no importa Ahora ya mejoraré las casas Ahora mismo necesito protegerme de las oleadas Y la primera oleada me viene ya en tres días Así que es una tontería que pidan Ese tipo de cosas, si no quieren que usen O abusen de algo, no lo pongas O limita su uso desde el principio Eso digo yo Tan sencillo como eso No quieres que lo hagan, no lo pongas No des la opción Pero si das la opción, pues ya mal vas Vale Tenemos bastante comida ahora mismo Aún así Voy a reforzar algunas zonas Aunque luego a lo mejor las rompo Vale, pero Dejarme que refuerce siempre con doble muralla Por si acaso Perdón, acabo de romper una zona que no debía Me encanta Esto vale para Es para los que streamean Y no lo impide Solo les hace saber que ellos se esforzaron Para que no lo me convence No me convence Eso Pero a ver Yo streamean y no hago eso O sea Creo que se Que habrá gente de todo tipo Quiero decir Seguro Vaya Lo que pasa es que habrá gente Que se dedica tipo a mapear A hacer mapas de estilo ¿Sabes? De 8 millones de zombies Contra 3 soldados Y cosas de ese estilo Entonces, claro Esas son las cosas que a lo mejor dicen Bueno, pero No le das mucha jugabilidad, ¿no? No sé, supongo No te olviden Vale Esta zona ya tengo la doble Con eso ya vamos bien Me gustaría poder mirar por aquí No sé si montar aquí otra torre Nada, no puedo Así que dejaremos a unos A uno ahí Y a estos Vamos a mandar Los próximos soldados aquí también ya Sí, ahí Por si acaso La traca Está servida Eso dijo el enlazamiento Y el modo historia No sé, a mí nadie me lo ha dicho A mí no me ha venido a decir Oye, no vas a seguir este Mira, vienen por detrás Los super perracos No, me van a... Espero que no me entren, eh Cuatro trabajadores No hemos dado para más O sea, no ha dado para más la situación Es una completa broma No, es que no tengo espacio, loco Es que apenas tengo espacio, macho Y hace el mercado, tío A ver si me da opción y puedo construirlo Voy aunque sea A limpiar las zonas por las... Claro Como me avancen por cualquier lado de esta De aquí me pillan fijo Pero tal, aquí ya están estos dos Así que... Vale Yo de primeras voy a hacer esto Eh... Como he dicho antes Ya me expandiré luego Pero la primera... Por lo menos la primera hordaca esta Hay un zombie por aquí Muy bien, amigo Vale Así ya me siento seguro Luego ya veremos La situación Como la acabamos Maré, maré, maré Cuidado, amigos Esto puede ser una oleada, eh Básicamente No mueren No mueren De potra O sea Porque mira la cantidad, tío Una exageración Pausa A tu servicio Vamos a mandar a los aquí Que son capaces de irse para el otro lado ¿Comandor? Esto better be good Tell me ¿Alguien orden? Han aguantado bien, eh Va, no me fastidies ¿12 horas? ¿A que no sabéis por dónde van a venir? Por el oeste Por la zona que tengo abierta Buah, en serio Necesito tres trabajadores, tío No importa Me está andando por una esquina, tío Justo en la esquinita Vaya tela, macho Vale, cuidadín, eh No tengo ninguna sacrificable Sí, tengo una aquí Pero... A lo mejor me he arriesgado un poco, eh Ah, vienen aquí O sea, están aquí ya Dios Están aquí ya, chavales Están súper, es que están súper pegados, eh Bueno, igual A ver, siendo la primera No debería ser muy grande No debería, ¿verdad? Nah, esta no es muy grande Esta está fácil Me encanta este que va todo flipado, él La primera siempre suele ser así Me ha ganado Vale Y ahora Vamos a irnos aquí Venga, todo ese grupo es bueno Es muy bueno Muy bueno, me gusta Vale, vamos a poner antenita ya Vamos a empezar a expandirnos Ya ha pasado la primera oleada Así que vamos a intentar Expandir nuestro mapa Abrirnos Hacemos casas Venga, madera Por favor A ver si puedo montar Un campamento maderero Por aquí Muy buenas, Mariano ¿Qué tal? Bienvenido Que pongan la sangre Pues, ¿cómo, cómo? Pues Ay, no te he leído Pues Que recomienden streamers Que no lo usen Gracias, sacado Así me gusta Me apoyáis A tope Vale, ahora mismo estamos bien protegidos Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo por ejemplo El sniper Y vamos gastando oro Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Venga Campamento maderero Por favor, por favor 9, 13, 14 16, 17 ¿Cuánto? Uh 15 Este es peligroso, eh Es peligrosito de hacer Hay que llevar cuidado Porque en estas zonas Te pueden venir Porque esta zona está abierta totalmente Entonces te pueden venir por aquí andando Y te la lian de una manera bastante importante Así que voy a sacar gente por ahí Igualmente Puedo ir cerrando más zonas Así Ya está Protegido Ahí, ahí, ahí Jolines ¡No! ¡No! Me da justo la luz de él a la ventana Y no veo, tío Sá que es un rebelde Ignora las opciones que meten los desagraderos Ya está La cuestión es quejarse ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Vale Vale, habrá que hacer más casas, eh Tío, no paran de hablar, por dios Callaros ya Qué pesados Vale Venga, ya casi tengo medio mapa limpiado Vale, tontería Aquí es un problema porque no tengo Menos mal que este tiene bastante alcance Cuidado por aquí, eh Está escondido Lo veo El tren ha llegado a la estación Eh Antena Ahí me lo voy a gastar Pero da igual Voy a hacerla y ya está Mira, mira, mira Como lo vaya con cuidado ¿Veis como me van llegando poco a poco? Y por las zonas estas abiertas Hay que llevar un montón Vale Que justo, tío Mira Bueno, igualmente hasta aquí ya no me vale para nada Vale Vale, tenemos energía Tenemos Vale, podemos Aguantar Esto es un poco más Vale Con esto ya tengo todas las casas hechas Jolín Ya, ya, ya Cuidado Cuidado ¿Dónde vais? Se puede saber que le he pasado a mi gente Están súper mareados Vale Todo el mundo quieto Vamos a ver un momentito Vamos a hacer una granjita de estas aquí Que me dan bastante ¿Ves, tío? Es que es como No va a ser fácil, eh Defender esta zona Encima necesito ya construir más casas Creo que las casas las voy a construir en esta zona de aquí Sí, voy a tirarme hacia acá No es mucha madera Pero bueno Voy a bajar por aquí No me fío Los que no veo un pijo, macho Vale Any orders Orders, sir Any orders Come on Do you need me? Commander Vale Vamos a montar Más madera Yo creo que voy a montar A lo mejor por aquí Algún campamento maderero más Que pueda entrar bien O me espero No me espero Y montamos casas Oye, aquí abajo No hubiera entrado uno bien Probablemente sí Me daba 12 encima De igual va Te lo perdono Juli He triunfado, chaval Con la comida, tío Vale Vale, por ahí no hay nada más Mira, 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 mira Ostras, está muy mal, eh Vienen demasiados Y vienen bastantes Y corriendo, eh Yo sé que venían oleaditas Pero Podrías haber esperado un momento Amigo Este mercado quería haberlo montado Ahora ya no puedo montar aquí, ¿no? Lo peor de todos sabéis Que es que tengo Que ahí he hecho justamente Una murallita de nada, tío Bueno, siempre puedo Vienen ese ahí, eh Vale Este se los carga a todos el solito, chaval No pasa nada Mientras hayan venido por ahí Y no vengan por aquí arriba Por ahora estoy hasta Hasta tengo suerte Fíjate O sea, que por aquí arriba Creo que vamos a tener que empezar a A pensar en cerrar Porque aquí ya estamos muy cerca Podemos cerrar aquí Sí, cerrar aquí Y ya está Es que estamos demasiado cerca Pero necesito 1200, eh 1200, 1200 1200 Vale, no Tengo siempre problemas con la madera, eh No hay manera, macho No hay manera Ocho de madera me vale Nueve madera ¿Dónde he visto nueve? Ah, porque lo he metido dentro Ocho Me vale Vale, a ver Si podemos ya construir Algunas barrerillas ahí Bien Me vale 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 Ah, tío Que rabia de madera Te lo juro, eh La verdad que Me he dado cuenta que en este juego estoy Más callado que en ningún otro macho De verdad Estoy Intento, la verdad que intento estar Bastante concentrado, eh Y aún así Aquí no hay nada Vale Vale Esta va a ser de las zonas más complicadas para defender Un pasillo súper finito Ah, tío Deja de gastar madero Estoy saqueando tranquilamente No, tío Me estoy a seis días de otra horda A ver Tranquilo, tranquilo No estoy Tengo muy poco espacio para construir Jolín Y Y claro, es un problema Es un problema Me escasea todo el rato la madera Todo el rato Vaya tela con el juego este Y su madera Estaba mirando y digo Que no me quede nadie por ahí Nada por ahí No tenemos más energía 290 Necesito 1200 Al día 70 No, aquí oro ya Ahí oro ya Aquí cierro aquí ya Y aquí Cierro aquí ya No No creo No voy a tener espacio suficiente Para poder construirlo todo Probablemente lo que haga Será arriesgarme Y Y en algún momento Romperé Y construiré todas las casas Que necesito Probablemente en la última oleada Cuando yo vea aquella Vale, esto no me gusta Pause, 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 pause Amigo Amigo 1, 2, 3 Si me dejan voy a poner estos 3 No, te voy a cerrar aquí Se me había olvidado Me encanta Van a sobrevivir a los zombies Pero terminan muriendo Por la de sol De forestal La verdad que sí Pero es que necesito Madera Todo el rato Todo el rato Todo el rato, macho Todo por Porque por todo lo que estoy construyendo Porque si no construía todo esto Probablemente sería todo Mucho más sencillo Pero Vale Vale, ya Ahora ya Casas A muerte Y ya está Vale Vamos a intentar Dejar todo esto ya así Venga Tío, no hagáis esto ¿Eh? Arqueras Vale 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 Toma Sniber Que ya está ahí Joder, que casualidad ¿Qué casualidad? Vale Vale Este aquí defiende bien Solo ha faltado este hueco Que no estaba protegido Y aquí está Esta también matando Así que Por ahí Está protegida la situación Creo que sí Creo que sí Wismas No, tranquilos ¿Qué hora nos quedan? No, tranquilos Vale, me he dejado esta parte por cerrar. Me he dejado esta parte por cerrar, amigos. ¿Cómo vais? Comandante, están atacando las defensas de colonia. Atención. El edificio completo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y va porque vienen por todos lados, ¿eh? Me están viniendo... La verdad que me están viniendo por todas las zonas. Vale, ahora sí puedo decir que tengo una unidad en cada... En cada punto. Ahora lo que me gustaría poder es hacer... Poder es hacer, ¿sabes? Poder es hacer... Más torres. Pero no me han venido a muchos por aquí, que la liamos, ¿eh? No me gustaría perder a este grupo. Vale. ¡Gracias! Vale, esta zona ya está Como no me he puesto nada por el este Voy a ponerme aunque sea Una torre Debería pensar en seguir haciéndome soldados Hace rato que debería haber hecho Vale, no hay nadie Creo que si hago una aquí Desde aquí puedo proteger hasta esta zona Venga, sí, al sur Vamos a ir mandando soldados por ahí 396, día 27 Encima me hace mucha gracia porque el aviso El aviso de... me avisa Pero me dice que me quedan 12 horas Antes era que eran 24 horas o así, ¿no? Me avisaba un día antes Me ha gastado todo el oro Pero bueno, da igual Ay, ¿por qué no me deja que vamos para ir aquí? Ah, porque está hasta aquí Y ya está Ok Bien Imaginad Commander Order, sir Do you need me? Tell me Perfect They are trying to break through Order, sir Reporting for duty Vale. Han roto ahí, pero no pasa nada. Es que el problema es que si pongo casas no pasan los soldados. Tienen que dar toda la vuelta para poder pasar. Entonces tengo que poner bien las casas de una manera que no estorben a la gente. Aquí tengo una zona también bastante amplia, que en esta zona también podemos expandirnos. Ahora mismo estoy apurando toda esta zona de aquí, pero luego a unas malas, esta zona por ejemplo, podemos expandir. Ponemos una antena por aquí y nos venimos... Uf, esta zona no me gusta. Pero bueno, a unas malas podemos cerrar por aquí o cerrar por aquí. Y aquí pues igual, cerrar aquí y llevarnos toda esta zona mejor. El mapa no tiene nada de... de nada. No te dan nada, tío. Ningún regalito en plan, venga va. No te dan nada, tío. No me gusta, eh. Porque creo que aquí, si lo pongo por aquí, me tapa... No puede entrar esto por aquí. Vale, lo pondremos ahí. Perdóname si no os leo mucho, eh. Pero es que estoy... Un poquito... A ver... A ver... A ver... Del mercado. Tengo que hacer ya. Tengo que hacer ya. Tengo que hacer ya, tío. Recuerda por mí, señor. Eso no va a ser fácil. ¿Tienes ordenes? ¿Me necesitas? ¿Ahora por el norte? ¿Por qué lado? ¿Por el izquierdo? ¿Por el derecho? O sea, ¿por dónde? Es la pregunta Por aquí, por aquí Si lo pongo ahí no pasa nadie ¿Ahora es como? No lo voy a poner ahí Y me va a abrir por ahí Acordaos de lo que os digo Aquí me hago Acordaos de lo que os digo Yo, esto es súper complicado, tío Bienvenido, libre A ver Como no sé por dónde van a venir No, la verdad que es un problema Ahora mismo es un problema El espacio es súper problemático Ahora mismo Mira, tío, esto me mata un montón, eh Es que es ideal ponerla por aquí El problema es que si la pongo ahí no pasan Porque no pasan No sé si los explico Por aquí no pueden pasar Y está la antena en medio Ahí mismo va Por el centro Claro, es que el norte Puede ser cualquier parte del norte Puede ser por aquí Puede ser por aquí O puede ser por aquí, eh Por esta parte de aquí O sea El norte es muy amplio Pueden ir por donde ellos quieran Yo solo quiero ver la cabeza Por aquí Joder, qué guay, tío Súper guay No, vienen por aquí Parate, parate, parate Perfecto No, se dividen Qué madre, no os dividáis Venid conmigo Venid conmigo No, no, no No, no No, no No, 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 no No Muy buena saqueadora Te voy a contratar Te has portado muy bien Encima no puedo correr más por ahí Se ha portado eh, la verdad que se ha portado bien Vale, hemos sufrido un poquito pero Pero bueno, no pasa nada Vamos para acá, día 42 Vale, voy a construir Lo que me queda aquí, otra vez Yo sabía que esto iba a ser complicado Pero bueno Me ha portado muy bien la sacrificable Si, si, tal cual No tengo energy Energy Nunca tengo energy Esta parte es que me da un poco de mal rollo No sé cómo hacerlo A ver Puedo cortar aquí Aquí Y aquí Ah, no Sí Aquí Luego cortar No, es que es un problema Porque aquí tengo un espacio buenísimo Pero no puedo hacer muralla aquí Ni aquí O sea, tengo que hacerla en plan así Y aquí se me meterían De billón Y cortar aquí Tengo un espacio buenísimo Y no lo puedo No lo sé llevar No sé cómo lo voy a hacer Pero bueno Esta zona sí la voy a pillar Toda esta parte de aquí La vamos a coger ya Ya porque la necesito Ya No, no voy a poner eso ahí Como tú entenderás Lo que no sé es dónde ¿Dónde voy a poner? Venga, va Vamos a ir reparando otra vez Tío No llevo ni 500 Y son 1200 Y me quedan Bueno, me quedan Me quedan más de la mitad De tiempo Pero bien, bien Del todo no vamos No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, perfecto. Zona construida. 484. Venga, perfecto. Vale, vale. Y aquí incluso también me vale. Y aquí incluso podemos cerrar también. Necesitamos comida. Apuremos los espacios. Bueno, 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 bueno. Este mapa está complicadísimo para meter. Para meter todo lo que necesito está complicado. La verdad, pero bueno. A ver si lo puedo ir llevando bien. No paro de darle al pause, pero bueno. No me lo tengáis en cuenta. 5 unidades de madera por 100 de oro, tío. Es que me parece carísimo. Pero bueno. Todo sea por tenerlo esto listo antes de tiempo. Ya podéis hacer un clip. Tío, ¿por qué está todo tan al lado? Una cosa de otra. Me cago en la mano. Ya está ciber, tío. Ya se ha dado cuenta ciber. Yo que pensaba que nadie se daría cuenta. Ibai se da cuenta ciber. Me gusta este el pause. Que luego olvidas quitarlo. Que le ha cagado, tío. Me ha dolido eso, eh. Me ha dolido, me ha dolido. Me ha dolido. Atención. Building completed. Estaba como un día explotó algo. Si. Nadie se ha dado cuenta. Que no ha pasado nada. Nadie se ha dado cuenta. Nadie sabe. Vamos, no saben ni lo que ha estallado. Me va. Me ha dado cuenta. Seguimos en duty. El trenO ha llegado en este punto. ¡Gracias! Hola ¿Por qué no puedo construir aquí? Ahí Esas son las cosas que me matan del juego este, tío Que te dejan construir a veces en sitios pero a veces no te dejan construir en otros ¿Pero por qué? ¿Ves? Gracias, Ciber Commander Alguien dijo, no abuses del pause Y yo aquí todo el rato dando el pause Lo siento Aquí tengo que hacer la... Oh... No, aquí Claro, aquí tenemos un problema Tenemos la vía Y no puedo hacer una puerta normal y corriente Aquí no se puede hacer una puerta normal y corriente Venga, que sigue debido ¿Ves? No entra... hasta que no sea una zona recta Mira aquí Uy, menos mal La otra opción sería aquí Pero es que lo veo tan... lo veo tan cerca de la zona esa que me dan... me dan bastante más rollo Porque no me van... no me va a dar para correr A ver... Y encima... la última oleada Me van a venir por todos lados Como siempre hacen Así que creo que lo vamos a construir aquí Y la pena va a ser... esta antena ¡Vale! Joder, qué en serio... ... ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la botraín! Ok. Vale. Me he quedado a cerrar aquí, cerrar aquí. Y a buscarme la vida. ¡Muy buenas ángeles! Es que aquí es muy buena zona de comida, pero... ¡Oh! 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 Ahí vienen unos pocos. Venga, va. Voy a hacer, si puedo, hacer otro de estos. Eso es. Ahí no. Esta es una mala zona, porque esta zona tienes que proteger dos puntos, tío. Esta zona es más peligrosa de lo que parece. Porque tienes que proteger dos zonas, dos entradas, y no me hace nada de gracia. Bueno, vale. Vale. Vale, 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 vale. Vamos hablando por acá. Bien, esa ballesta llega, por lo menos. Por lo menos ha llegado aquí. A unas malas. A ver. At your service. Vale, tenemos toda esta zona para construir, ¿eh? Voy a hacer torres aquí. ¡Ah! Algunas torretas por aquí. Podríamos hacer más campamentos madereos, tío. Estoy saturando la zona de campamentos madereos, pero es... Me mata no tener no poder... Vale, solo me queda esta parte de aquí. Así que vamos a hacerle hacia adelante. No, 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 no. Me falta un poquito de hora. Venga. 1.200, tío. Es que no llevo ni la mitad. Y son 70 días. Me quedan 30, loco. La pena es que no ponga cuántas oleadas son. Ah, mi oreja. Venga, vale. Oof. Bueno, este sniper realmente desde aquí llega a esa zona. Esta parte no tiene nada, así que voy a ponerle otra de estas. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, voy a ir cortando. En cuanto sepa por dónde vienen, saco a toda la gente de sus casas. A ver, qué zona sería la más... Realmente solo quería cerrar aquí. No quería hacer nada más. Aquí el tema de la muralla de casas no vale, ¿no? Una muralla de casas no es válida, ¿no? No. 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 Ahí hemos fiado ya. Despacio. No. 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 El zombi es por todas las zonas, eh. Ahora mismo. Sin miedo. Vale, aquí tenemos... Aquí puedo montar una torreta a estas. Porque no lo he pensado. Meteremos a estos aquí. Y ya está. Aquí hay una zona de yo. Me imagino que si bien... ...están en su camino. Están llegando desde el west. Vale, acabo de entorpecer el paso por aquí. A ver, ¿cuál será el west? Exactamente. A tu servicio. Tío. Necesito sacar una arquera ahí fuera, eh. O sea, muévete, amiga. ¿Veis como me pone 12 horas? Vale, pues... Eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo voy a decir? Yo no sé ahora cuál es el oeste, tío. Si vienen por aquí, vienen por acá... No tengo ni idea. Pueden venir por un lado... Me imagino que vendrán... Yo solo espero que no vengan por aquí. O sea, este o este... Este o este... Sería malísimo. Porque lo estoy llevando todo aquí. Voy a montar una ahí. Vale. Pórtate bien, por favor. Dime que vas a venir por aquí. Si no, hay que moverlos a todos. Venga, tío. ¿En serio, loco? ¿En serio me hacéis esto, macho? ¿En serio me viene uno aquí en plan solo, tío? Por favor, que no sea abajo, eh. Por favor, que no sea abajo, que no sea abajo. Ya no. Que sea abajo. Por favor, que no sea abajo, que no sea abajo, que no sea abajo, que no sea abajo, que no sea abajo. No es abajo. No es abajo, pero no sé si es aquí. Por favor, que no sea abajo, que no sea abajo. Jolín. Es como no pueden pasar Es como no pueden pasar Tío, ¿en serio? ¿Queréis dejar de atacarme ahora? Que no estoy ahí Qué pesados, tío Que no estoy aquí ahora Ah, vale, vienen hacia aquí Ok Pues no son pocos, ¿sabes? ¿Quién quieres morir? ¿Nos defensores están siendo atacadas? ¡Vamos! 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 Este está tonto Ah, vale Buenísimo, amiga Ay, que está súper mal de vida Bien, ahí Muy bien, muy bien Sois muy perros Muy perros Eso es lo que sois, tío Me parece muy feo por vuestra parte A lo que estáis jugando Pero vale No es más que tengo torres montadas por aquí Vale, vale, vale Muy bien Oye, chicos Os habéis portado Os habéis portado muy bien Vale Cada uno que vuelva A sus casas Y ya está, chicos Vamos a caer por aquí, ¿vale? Ahora ya Me toca construir Casas a muerte Y esperar al día 56 otra vez Que viene otra oleada Que yo ya no sé si será la oleada final O no será la oleada final No tengo ni idea Así que Iremos viendo Por lo menos he podido colocar Algunas casas más Llevamos 700 Ahora mismo La única muralla Sí que puedo romper Podría ser esta de aquí Toda esta zona de aquí Lo malo de eso De romper aquí Es que me arriesgo A que cuando Vengan Pues me den por ahí Así tal cual Suena guay Pero bueno Seguiremos haciendo gente No estoy haciendo Ni un sniper La verdad Porque son bastante caretes Así que Por ahora La vamos a sacar así Vamos a hacer varias zonas De comida Podemos hacer Algunas zonas más De casas Pero es que no me interesa Construir por ahí Otra casita más Por aquí Bueno Poco a poco Poco a poco Está complicado Pero lo conseguiremos Guardar y salir Mañana continuamos con este Este es que ha sido Más largo de lo que pensaba Pero bueno Es que es normal Es que cada vez Los mapas son más complicados También Tiene su dureza La verdad Pero bueno Si no pasa nada Podemos llegar a conseguirlo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mi duda es Ahora lo estoy pensando Mi duda es Si yo con 1200 Se acaba O tengo que esperar Todas las oleadas Es que esa es mi duda Real Pero bueno Nada chicos Muchas gracias a todos Por estar en el directo Como siempre Gracias por vuestro apoyo Gracias por los bits También Muchas gracias Y nos vemos en el próximo directo Mañana ya sabéis Que volvemos con Oxygen Not Include Que estamos jugando La nueva temporada Voy a empezar una nueva temporada Ya ¿Vale? Y vamos a intentar hacerlo Correctamente Y construir todo correctamente Más o menos Entre comillas Ya sabéis que no tengo mucha idea Pero bueno Nos vemos chicos Gracias Venga Hasta luego